Buenas tardes, señoras y señores asambleístas. El otro día cuando se inició el debate de la Ley de Educación Superior, Francisco Ulloa me quitó parte de mi discurso. Hay que mejorar, por favor, hay que mejorar la sintaxis, la redacción, hay incoherencias gramaticales, perversidades ortográficas, hay pleonasmos a montón. Alguien que replicó a Francisco Ulloa dice que viene trabajando y la expresión correcta es, vengo de trabajar. En la mañana también escuchamos aquí en el Pleno que alguien se refirió al premio Nobel. Si se refiere al premio aquel instituido por el químico sueco Alfred Nobel, es Nobel, 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 con tilde en la E. Y si es que así se ejerce la cátedra universitaria, podemos ser coloquiales, pero no debemos demostrar nuestra ignorancia. Si es que la ley la redactamos tal como hablamos, imagínense lo que sería. Después de escuchar algunas intervenciones, señor presidente, parece ser en el criterio de algunas personas que la universidad actual no sirve absolutamente para nada. Porque hemos escuchado que hay universidades de garaje, hemos escuchado que hay profesores de poligrafiado, estudiantes turistas, rectores que dicen que se han hecho millonarios con los cobros de pensiones y esas cosas, títulos que se han otorgado en tiempo récord, rectores de toda la vida en la universidad pública. Entonces, ¿quién es buen profesional aquí en este cuerpo colegiado? ¿Acaso solamente los que recibieron su formación en la universidad extranjera, en las universidades extranjeras? Yo soy producto de la universidad ecuatoriana y me siento orgulloso de serlo. A mí me formó la universidad ecuatoriana y los títulos que tengo, tanto de pregrado como posgrado, me los otorgó la universidad ecuatoriana. Todos los ecuatorianos queremos que haya una ley de educación superior que garantice la excelencia académica, que nos dé conocimiento y que ese conocimiento nos acerque a la ciencia en beneficio de la humanidad. La universidad no nos va a dar sabiduría. Ese es un estadio inalcanzable para los seres humanos. Es muy positivo leer en los principios y fines de la educación superior que esta debe tener un carácter humanista. cultural y científica. Y que además es un derecho de las personas y un bien público. Y que además no debe estar al servicio de intereses particulares. Pero también debió complementarse con lo siguiente. Tampoco servirá para satisfacer propósitos del gobierno de turno, cualquiera que éste sea. Se quiere engañar al pueblo amazónico, por ejemplo, mediante esta ley, a través de la disposición transitoria décimo octava, que dice, no se creará ninguna universidad o institución de educación superior. ¿Acaso la constitución dice eso? La disposición vigésima se refiere a otras cosas. Hay un proceso y como amazónicos está casi listo un proyecto que lo estamos elaborando para la creación de la universidad amazónica. Pero tal como debe ser, no inventándonos ahora un cuento, por lo tanto, debe eliminarse la disposición transitoria vigésima octava. No seamos ingenuos. Aparte del pedido de no ser ingenuos, no nos dejemos de engañar. Ahora, ahora, señor presidente, se está actuando como lo que hacía la vieja partidocracia, comprometiendo votos para aprobar una ley. Ahora mismo se están rifando puestos públicos para obtener los votos para aprobar esta ley. Verbigracia, en mi provincia, en la provincia de Pastaza, un asambleísta, un asambleísta vecino está palanqueando el cargo de director de educación. Está palanqueando el cargo de director de educación para un amiguito suyo y un amiguito que es de otra provincia. ¡Eso es lo que está sucediendo! ¡Ojalá no les alcance los votos para aprobar esta ley! ¡Qué pena que esto suceda! ¡Y además, qué barato! Leí la ley, me parece que es una ley hecha a la medida de intereses particulares. Dicen que tiene cosas buenas, ¡qué bien! ¡Y voy a ser coloquial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!